Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Venus, el planeta del amor y la belleza, te inyecta energía para envolverte en actividades con amistades o en grupo. Es tiempo de organizar la fiesta, de disfrutarla en grande. Te mostrarás hoy sumamente amable, bondadosa, cariñosa, para con todos. Ayudarás a otros a lograr tus sueños en el amor. Cuídate mucho, Aries. Y tus números de suerte son el 45, el 30 y el 20. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Se exalta positivamente lo relacionado con el amor, con los estudios, con los negocios o vida sentimental. Ahora que Venus se mueve hacia tu décima casa del zodíacos, jefes o superiores, en el día de hoy, te darán su apoyo. Estarán de un lado para otro. Reinará la armonía entre aquellos que laboran contigo. Podrías envolverte hoy románticamente con alguien que está por ti. Tus números de suerte son el 18, el 4 y el 31. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Venus trae amor, creatividad y belleza a tu vida. Gustarás hoy de envolverte en eventos culturales relacionados con pintura, museos, teatros o conciertos. Los viajes también están muy bien aspectados, especialmente si son de placer. Una nueva persona en tu vida te llenará de gratas experiencias. En el amor hay una sorpresa muy querida por ti. Deja la timidez, llámalo. Y tus números de suerte son el 5, el 11 y el 26. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Venus te pone intensidad en tus relaciones sexuales. Hoy te pone sexy, atrevida, coqueta. El sexo irá más allá de la atracción física y servirá de vehículo para una transformación interna. Toda relación que tú comiences ahora será duradera. El dinero, el amor llegará a ti sin problema alguno. Espera un aumento y reconocimiento en tu trabajo, en tu estudio, en el amor. Y tus números de suerte son el 32, el 14 y el 9. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Venus, arroja toda su luz y energía sobre ti, ahora que se mueve hacia tu casa quinta del zodíaco. Amor, amistad, tanto en tu núcleo familiar como en tu trabajo están favorecidos. Hasta tus enemigos querrán acercarse a ti para pedirte perdón. Estarás sumamente amorosa, especialmente con ese alguien que te llega mucho al corazón. Ponte seductora, atractiva. Y tus números de suerte son el 41, el 18 y el 29. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Venus, en tu sexta casa del zodíaco, te lleva a enfrentarte con aquellas situaciones que has estado evadiendo hasta ahora. Es muy posible que tú tengas que resolver conflictos familiares o en relación de pareja. Trabajo, amor, estudio, se enfatizan positivamente y podrían darse reconocimiento o un aumento de sueldo para ti. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 27, el 5 y el 31. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Aprovecha que Venus, en tu quinta casa del zodíaco, y diviértete en grande tu relación en el amor con personas jóvenes será muy placentera. Es tiempo de diversión, de juegos. Tu creatividad estará por todo lo alto, así como las relaciones amorosas estarán muy favorecidas para ti. Tus números de suerte son el 45, el 8 y el 32. Scorpion, Venus, trae paz a tu hogar y a tu vida. Gustarás de la compañía de amistades y de seres queridos, pero tranquilízate sin mayores apuros. Demostraciones de amor no te faltarán. Déjale saber a los demás cuánto le quieres. No lo dejes a la imaginación. Comunica lo que tú sientes en tu corazón. Y desde hoy, ponte sexy, seductora, atrevida. Y tus números de suerte son el 16, el 3 y el 22. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Todo se te hará más fácil y placentero ahora que Venus, el planeta del amor y la belleza, se mueve hacia tu tercera casa del zodíaco. Se exalta tu vida social, por lo que vas a disfrutar de encuentros, de charlas con amigos, con vecinos, enamorados. Hoy, dejarás en este día las cosas más serias para después y te vas a intentar más con los placeres de la vida. Desde hoy, proponte disfrutar, cuidarte en la vida. Y tus números de suerte son el 50, el 33 y el 25. Capricornio, 22 de diciembre al 18 de enero. Venus, afectando tanto positiva como negativamente en el amor, en los estudios, tus finanzas, dependiendo de cómo te manejes. Así, se van a presentar oportunidades en el amor, financieras. Pero tienes que controlar tus impulsos de gastar, de gastar mucho sin control. Serás mediadora de paz entre aquellos que se encuentran en pleitos, en conflictos. Venus, tus números de suerte son el 18, el 29 y el 41. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Si estás de fiesta de cumpleaños, hoy es tu día. ¡Felicidades! Venus, el planeta del amor, de la belleza, entra hoy en tu signo, llenándote de mucho encanto, de belleza, de alegría. Influenciarás muy positivamente a otros con tus palabras. De la manera como te expresa, gustarás hoy de rodearte de tus buenas amistades. Y nada ni nadie podrá perturbar tu paz interior. Hay sorpresas para ti en el amor. Hoy, ponte seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 6, el 33 y el 2. Venus, Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Venus, en tu casa 12 del zodíaco, exalta tu lado humanitario, llevándote a querer ayudar a todo aquel que puede estar necesitada. ¿Gustarás hoy de envolverte en algún tipo de labor caritativa? Ya que consideras que dando es como se recibe. Estarás más en contacto con lo espiritual, con lo sensual. Desde hoy, proponte estar atractiva. Ponte bella, ponte coqueta. Tú puedes luchar por tu felicidad. Y tus números de suerte son el 19, el 47 y el 12. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.